Estamos muy contentos ya, porque ya vemos que nuestra lucha se convirtió en realidad. Tú sabes que nosotros a ustedes mismos les invitamos a ruedas de prensa aquí, reclamando la construcción de los aviones. Bueno, ya hoy en día es un hecho, ya están trabajando, esperamos que ellos agilicen antes de que la temporada ciclónica vean los ciclones. Pero ya estamos muy contentos, ya por lo menos la promesa que nosotros le dijimos al gobierno, que no queríamos apartamentos para allá, sino que nos arreglaran el río, que hicieran los aviones, ya estamos muy contentos, muy agradecidos, y esperamos que ellos les den continuidad inmediato para protección de todas esas casas que están en peligro ahí. Yo quiero hacer una denuncia. Aquel lado de la sirena, donde baja los vehículos, hay una cloaca que todos los días en horas de la mañana, esto va se botando agua, con un mal olor, con ese pecale. Nosotros le queremos hacer una llamada al ingeniero Martínez, a que por favor, esto tiene más de tres meses botando agua ahí, que por favor venga y corrija ese daño. Que uno los motocunches no podamos pasar ahí, porque la gente se salpiquea, y eso es como si saliera de un inodoro, que sale con ese mal olor, de esa agua que sale por ahí. Señor Martínez, por Dios, usted a lo mejor ha encontrado a quien le haya dicho de eso, porque se ha estado denunciando. Venga a ver si solucionan ese problema, que se lo vamos a agradecer. Estamos muy peligrosos, muy peligrosos, y somos pobres, ¿cómo vamos a salir para afuera? Una producción de NJ Productora Acceso sin límites